Gabriel Orozco presentó el volumen que documenta su trayectoria desde finales de los 80 hasta años recientes, titulado Gabriel Orozco y editado por el Conaculta. Comentó que una de las reglas fundamentales de su trabajo es que se maneje y presente con absoluta independencia, aunque evitó fijar una postura respecto al futuro del arte mexicano con la siguiente administración, el artista, considerado uno de los creadores contemporáneos más reconocidos en el mundo, sostuvo que si al gobierno entrante le interesa el arte mexicano, tendrá que apoyarlo incondicionalmente. No puedo yo definir qué va a ser mi postura en el poder o ante el poder cuando pienso y siento que yo tengo mucha independencia, creo que soy muy independiente, siempre lo he sido, muy difícil saber lo que voy a decidir, lo que voy a hacer. El creador, quien este 2012 cumple 50 años de vida, adelantó que prepara dos exposiciones para el próximo año, una en la Galería Curimán Suto en abril y otra en Austria programada para julio. Ambas exposiciones, dijo, mostrarán piezas recién creadas y trabajadas con piedras de río. Con imágenes de Yadín Xolalpa e información de Ávida Aventura, el Universal Televisión.